Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. El sector agroalimentario fue el sector que estuvo siempre de pie, porque afortunadamente nos fuimos fuertemente afectados, como fueron afectados sectores del turismo, sectores de la construcción, ¿verdad? El sector comercio, ¿verdad? Que fueron afectados casi en un cuarenta, cuarenta y por ciento en su economía. El sector agrícola siempre estuvo de pie, produciendo, llevando esos alimentos a toda la población hondureña. Más sin embargo, hoy en día, pues, estamos con este gran problema, con este huracán y tormenta tropical, pues, que nos está afectando, y y en efecto, esa es preocupante cuando un sector, como el sector agrícola, agrícola, pero aporta el catorce por ciento del producto interno bruto. Y digamos, hay tres cultivos que encabezan el tema de las exportaciones en Honduras, que son palmas, el sector banano y el sector caña de azúcar. Son sectores que han siempre liderado la lista de esos cultivos de exportación, ¿Verdad? Más fuertes en el país. En el caso de banano, ya nos han reportado pérdidas de cinco mil hectáreas de cultivo de banano, y en el caso del banano es pérdida total, porque digamos, por más que hay inundación, el banano, pues, con tanta humedad, tiende, tiende a a a a camarse, tiende a caerse, y luego a a tener enfermedades de de hongos, plagas que vienen a atacar con con el hecho de estar el cultivo inundado, y realmente es pérdida total. En el caso de la palma, si la palma, por ejemplo, ya son cultivos que ya están en producción arriba de los tres años, y nos han reportado inundaciones en casi ciento cincuenta mil hectáreas de cultivo de 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 palma. Ahora, si ya son cultivos, como le decía, que ya están en producción. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Van a perder la cosecha que estaba programada para el mes de noviembre. O sea, el ya el en palma, creo que la pérdida en cultivos que están en estadio de de siembra, que están iniciando, de repente puede ser menor, pero sí ya está en riesgo la cosecha del de la que que va a ser para que estaba programada para el mes de noviembre. Correcto. Luego, otro cultivo que lidera también los cultivos de exportación y que en este año había tenido un repunte, una un alza en en producción, porque ellos han crecido mucho en en tecnificación y todo esto es la caña de azúcar. Y por las inundaciones que se han dado en Cortés, en Santa Bárbara, y en Copán, ya ellos han reportado once mil quinientas hectáreas de de cultivo de caña de azúcar inundados. Y encima de eso, recordemos que la la zafra inicia en el mes de diciembre y esperaríamos, pues, que la que la que el nivel friático, o sea, el nivel de de inundaciones pueda bajar rápido para que estas estos cultivos, pues, puedan ser cosechados en tiempo y forma. Correcto. O sea, que realmente mencionando estos tres cultivos es un golpe fuerte a la economía, pues, y al todo el tipo de 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 exportación de 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 los productos de exportación de Honduras, ¿Verdad? Bueno, cinco mil hectáreas de banano y que se han perdido totalmente. O sea, aquí la pérdida es total. No es. Y esos son datos, esos son datos preliminares. Recordemos que recién esto empezó el domingo, ¿Verdad? Y y todavía se ha ido lloviendo en la costa norte, o sea que creemos que se va a ir sumando más, más cultivos, recordemos que estos cultivos de de banano, palma, están masificados en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, y son zonas donde todavía no ha dejado de llover. Ustedes están pasando ahí los videos de esta mañana, allá todavía siguen creciendo los ríos. Correcto. Inundándose más más tierras, o sea, que que puede irse sumando estas estas cifras. Y ya le vamos a actualizar cómo está la situación de este fenómeno natural, dónde se encuentra en estos momentos y pues cuál es el nivel de debilitamiento que tiene el mismo ingeniero Héctor Ferreira, en el campo de la ganadería, bueno, ¿cuáles son los pronósticos, las proyecciones y las y las pérdidas? Complicado el momento, Ulises. Dan ganas de escuchar y establecer estrategias que pudiéramos solucionar a corto plazo, pero en el tema de ganadería no es así de fácil. Fíjese que desde el día martes, en el sector de Colón, Olancho, Atlántida y cierto sector de Lloro, ya no se pudo recolectar la leche. Son ciento cincuenta y ocho mil litros diarios, o sea, un poquito más de un millón y medio de lempiras diarios que no se están recolectando en ese sector. Según tengo entendido, en Occidente y parte de Cortés y parte de Lloro, en este momento, o para este día va a ser sumamente complicada la recolección. Estamos hablando de otros doscientos mil litros diarios. Son un poco más de dos millones de litros diarios que no se van a recolectar en este en este en estos puntos. Ciertos productores que me llamaron el el día de ayer para buscar alternativas de poder llegar a la planta y poder entregar la leche, les pedí que dejáramos de pensar en economía personal, individual, y les pedí que pensáramos como país y que primero saliéramos del del mayor problema que teníamos, que era la lluvia, que no podíamos parar, no podemos parar la lluvia, y después ver qué estrategia podíamos implementar. Para mí es sumamente importante, antes de la salud, en este momento, son los alimentos. Si tenemos una población mal nutrida, mal alimentada, está más anuente a tener complicaciones respiratorias y enfermedades de cualquier otro tipo. Correcto. Cuando el doctor mencionó los mil trescientos albergues, me llamó mucho la atención porque estos mil trescientos albergues tienen que estar diseminados a nivel nacional, y nosotros tenemos productores de todo tipo a nivel nacional, en todos los departamentos, en todos los municipios. Entonces, es sumamente importante de que estos albergues puedan tener un contacto directo con los productores. En el caso directo, por ejemplo, productores de leche que no puedan llegar con su producción a las plantas, es sumamente importante que podamos solidarizarnos con las personas que están ahí, ya sea como leche o como productos lácteos. El otro tema es habilitar, por ejemplo, nosotros como Asociación de Ganaderos y Agricultores Sula, en San Pedro Sula, estamos ya recolectando víveres para poder repartirlos a nivel de todo el municipio de San Pedro Sula. Es sumamente importante también la solidaridad. Yo escuchaba al presidente ayer que decía que teníamos que tener conciencia, brindarle la mano a mí, y es la única manera que podemos salir de esta situación, que podamos trabajar uno para el otro y dejar de pensar individualmente. Así que creo que es sumamente importante los datos que dio Anabel, como dijo, estoy completamente de acuerdo con ello. Eso es, creo, el 5% de lo que podemos recolectar hasta este momento. Le voy a dar un ejemplo. El día de ayer, el día de antier en la noche, comenzó a llover aquí en mi zona y paró de llover hasta hoy a las 5 de la mañana. Sigue nublado, las propiedades alrededor de la ribera están, parecen una laguna. Entonces, bien difícil, bien difícil recolectar los datos, pero también es sumamente importante a la brevedad posible hacer una alianza estratégica con el gobierno para poder levantar los datos más precisos posibles y así poder presentar una estrategia en la cual podamos salir adelante. Bueno, correcto. Entonces, estamos hablando de las afectaciones que se están, que están provocando y que está dejando este fenómeno natural, tanto en la salud, ya estaremos hablando de los retos más a fondo que representa enfrentarse a la pandemia con los damnificados, pero en este momento queremos tener, pues, un panorama nacional en una radiografía nacional de las afectaciones y del trabajo que ha hecho el Cuerpo de Bomberos con Tony Muguilla, que nos nos ayuda a entender con Oscar Trimillo.